Roma, Italia Corredores y lanzadores de jabalina compiten simultáneamente en un encuentro de atletismo Lo que lleva a un error de graves consecuencias Una jabalina se sale de curso y se entierra en la espalda de Salim Sidri, quien calentaba La jabalina se entierra 10 centímetros en su espalda Los doctores se sorprenden al encontrar tan solo una pequeña herida en el riñón Y otra igual de pequeña en su hígado Salim se recupera De aquella noche en la cual un encuentro deportivo casi lo deja muerto para el deporte